Ok, señores, señores, brindamos, tomamos, tomamos y brindamos porque esto recibe, empieza ¡Feliz! ¡Feliz segundo aniversario! ¡Tatiana, cábalas, caballeros de la cumbia! ¡Ahora sí! ¡Ay, chiquinilla! ¡Dame, dame tu amor! Y tú, me quisieras, te daría mi corazón ¡Dice! Este sentimiento, que lleva por dentro, es para ti, lo que yo daría, lo que yo daría, lo que yo daría, un caminado, este sentimiento, que lleva por dentro, es para ti Lo que yo daría, no te lo daría, un caminado, no te voy a estar, de mi amor, un infisterio, no te voy a estar, de mi amor, es para ti ¡Sí! ¡Los caballeros de la cumbia lo justo y necesario para que sufra más, mucho más! ¡A sus traducciones! ¡Los caballeros de la cumbia lo justo y necesario para que sufra más, mucho más! ¡Los caballeros de la cumbia lo justo y necesario para que sufra más, mucho más! ¡Los caballeros de la cumbia lo justo y necesario para que sufra más, mucho más! ¡Los caballeros de la cumbia! ¡Ahora vas a llorar! ¡Dos años! ¡Dos añitos! ¡Llega dos añitos! ¡Haciendo producciones! ¡Ja, ja! ¡Oye! ¡Pumpa! ¡Varén a Azurza, tantos recuerdos! ¡Chacaguay! ¡Todo lo que se aprenden los maestros, Azurza! ¡Váganos a Cagualos, padrino Cagualos! ¡Vágana, padrino! ¡Váganos a Cagualos, padrino Cagualos, padrino Cagualos, padrino Cagualos, padrino Cagualos! ¡Imposible! ¡Porque ya tengo mi amor! ¡¿Quién es el cambio? ¡Se ve a Cábala! ¡Y los caballeros de la cumbia lo justo y necesario para que sufra más! ¡Claro! ¡Pero yo sé! ¡Todo es imposible! ¡Porque tú! ¡Todo es otro amor! ¡Pero yo sé! ¡Todo es imposible! ¡Porque ya! ¡Tengo mi hogar! J.C. Creaciones y Enamor en su vida ¿Cuál? La que le mete Correa en la casa J.C. Saco largo Tarjeta amarilla ¡No te rías que te van a expulsar ahorita con judo! Esta canción va para mis compadres Brian Azurza, esta canción para ti papá ¡Chale! La gente de La Molina ¡Oyelo! La 25 de mayo ¡Chileno! Oye, chileno No te dices nada, carajo Mueve el negocio, mueve el negocio ¡Salucha, salucha! Oye Víctor A ver si te acuerdas de las canciones Hace años, a ver si te acuerdas Ida Navarro Ida Navarro ¡Claro! El funeral de mi mamá, la oreja Azusa El funeral de la Tamposa Allá El funeral de la Tamposa, déjala De la tóxica ¡Déjala! 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 Lila Tu funeral de mi mamá, la erre Laila, Laila Baila que la vida es una sola Goza, 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 goza 5 de mayo Pamplona Pamplona con el son mi barrio 5 de mayo Berta Rivera Alina Berta Rivera El trocito con broma es la más querida Digo el día esperado Con regalos en la mano Cerca a sogar Fue tan grande mi tristeza Con el hecho de nuestra casa Tu putera ¿Quién es si nos sigue? ¿Quién es si no me está en la cábala? ¿Cómo van las chicas? ¿Dónde está mi madrina de mí? ¿La solterita cómo baila? ¿Dónde está mi madrina de mí? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde, Mari? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde? ¿Dónde está la soltera? Mueve el negocio, mueve el negocio Oye, Mari, mueve el negocio Que lo sabe mover bien tuya No hay negocio, mueve el cuello que sea Si así como toman, cocinaran carajo ¡Vete a Riviera! ¡Mátame de hambre pero no desee! 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 ¡Mátame de hambre! ¡Mátame de hambre pero no desee! ¡Mátame de hambre pero no desee! ¡Mátame de hambre pero no desee!